¡Hola Claudia! Este juevesito rico, que es 4 de junio. Así es, mi querida Lupis. Un jueves que se parece al lunes, al miércoles, al sábado. ¿Qué más da? Sí, ya, Karen. Oye, pero no, porque bueno, no voy a decir a dónde. Pero ya Lupis ya va a poder salir. Porque ha estado, pero como... Sí, sí. ...movia metida en su... ¿Verdad? Oye, ¿sabes qué? Que se junta mucho la energía. Cuando estás en un lugar tanto tiempo que no sales, yo creo que la energía se acaba viciando, ¿no? Te acabas ya encerrado y estás ya hasta la madre y ya. Pero mira, voy en mi coche que no ha salido nada, se va a quedar aquí, pasan por mí, con una persona que tampoco ha salido de su casa. Entonces, pero cubrebocas, claro, por supuesto. Ahí vamos a ver más un poquito otro aire. No, está bien, Lupis. De veras, llega un momento... Ya ves todo lo que está pasando en el medio y en todos lados por el confinamiento. Nos estamos sacando los ojos. Vamos a acabar, de veras, muy mal. Oye, y además que, mira, tenemos... Estaba leyendo que hay que ventilar las casas, abrir las ventanas, que corre el aire, que no se acumule. Sí hay que usar el cubrebocas, lo menos que se pueda. Digo, lo menos hay que usar el cubrebocas, lo más que se pueda. Lo más que se pueda perder. ¿Estás como Jatel, oye? ¿Estás como Jatel? Ya, hay que ir, ya, por piedad, ya que esto acabe. Pero bueno, vamos a cuidarnos mucho, sobre todo en México y sobre todo en la Ciudad de México y toda la zona conurbada, que está fuerte aquí, fuerte. Sí, Iztapalapa, qué barbaridad. Qué barbaridad. Está pero cañón, cañón ahí, ¿eh? Bueno. Y los casos que no se saben, porque hay muchos casos que leía que no se registran porque no llegan al hospital. Es grave, hoy saca el artículo. El país saca hoy un artículo con respecto a eso. Pero bueno, vamos a empezar el programa. Fíjate que estaba hoy en la mañana platicando con una persona y decíamos, oye, puse un tuit yo que decía la H para ser muda hace demasiado ruido porque son tres Héctor con H, por supuesto, seguidos que se han ido. Héctor Martínez Serrano, locutor de la W. Yo lo recuerdo porque él fue, él era, él era el mediador, el moderador en los programas de la familia teleguía en aquellos años, en los años setentas, en la W, o sea, pues de toda la vida. También Héctor Suárez y Héctor Ortega. Así es, Lupis. Estaban diciendo que sirven de tres en tres, pero pues imagínate a Pellicer donde la ponen. Pero bueno, mira, esto ya da igual. Estaba viendo, bueno, lo de, obviamente, las tres muertes son, evidentemente, las que reputaron las trintes. Ahora sí que, como dice Héctor Suárez Gomis, ¿no? No es que se muera una gente famosa o la importancia que haya tenido también en el medio o lo que haya aportado a su medio o la huella que haya dejado, sino, estoy completamente de acuerdo con Héctor, que se fue el abuelo, se fue el, para todos ellos, el abuelo, el papá, el esposo, el hermano. Y verdaderamente, este, yo en el caso, por ejemplo, de Héctor Suárez Gomis, lo veo, Lupis, yo sé que tenía una relación, bueno, a veces confrontada y otras veces tremendamente fuerte con su papá, Héctor Suárez. Y, este, y lo estaba escuchando en una entrevista con, eh, con Andrea Legarreta. ¿Perdón? En hoy, en hoy. Ah, en hoy, con Andrea Legarreta. Y, este, y no, o sea, te lo juro por Dios, Lupis, yo lloro poquito. Me cuesta trabajo llorar. Pero, me conectó con muchas emociones que yo también ya he vivido, y también por parte de mis hijos, de cuando se va a un ser querido. Porque, hay una parte donde dice, Héctor, que su cuerpo, que su mente quería, sabes, estaba a todo lo que daba la mente de Héctor Suárez. Su fuerza mental sí estaba, pero su cuerpo ya no. Su cuerpo ya lo había abandonado. No sabes esa frase, Lupis, lo terrible que es. Muy fuerte, claro. Escucharla. Este, me da mucha tristeza. Le mando un gran abrazo, un fuerte, fuerte abrazo a toda la familia de Héctor y de los Héctor. Y, este, y lo único que puedo decir en este caso, Lupis, en el caso de los tres Héctor, dejaron huella. Y siento que cuando la gente deja huella, Lupis, nunca se va. Siempre hay formas de recordar a esa gente o tenerlos presentes. Y voy a irme a una, este, fotografía que vi. No es fotografía, es una pintura, creo que es de Piracheta. No, a lo mejor, si me equivoco, Lupis, me podrías decir que ha sido de lo mejor que he visto en la despedida de Héctor Suárez. Porque, se va Héctor Suárez, se va elevando con todos sus personajes. Sí, ese lo vi, lo vi muy bueno. No me acuerdo de quién estaba. Tampoco sé, es un cartón muy bonito, un homenaje muy bonito, no me acuerdo de quién es, pero muy bueno, sí. No sé de Calderón, de quién haya sido, perdón por no estar atenta. Realmente me fijé en eso que vieron mis ojos y que creo que fue uno de los homenajes más importantes para Héctor Suárez. Sí, creo que sí. Pues se han ido grandes, se han ido grandes figuras, pero lo que pasa con Héctor Suárez y lo que hace tan especial es que era, bueno, además de que queremos mucho a Héctor Suárez, Gomis, que ha estado con nosotros en este programa alguna vez, además de que cuando estábamos todavía en radio, nada más. Fíjate que lo que hacía Héctor Suárez era confrontar a la sociedad con un humor estupendo, un humor mucho, muy inteligente, pero confrontaba, cuestionaba y él se peleaba, pues se peleaba con las televisoras, era un hombre de principios y los hacía valer y alzaba la voz. La verdad es que era una voz importantísima para los mexicanos, sus personajes eran reflejo clarísimo, era como un Chava Flores, ¿no? Un reflejo clarísimo de lo que era la realidad mexicana. Definitivamente. Eso es lo que va a quedar de Héctor Suárez, el famoso que estamos despidiendo y la huella tan profunda y tan importante que está dejando, ¿no? Claro, y también se fue el maestro Héctor Ortega, un gran actor, bueno, de lo mejor que tiene este país. En fin, pues ha sido una semana complicada porque siguieron los disturbios que habíamos platicado el lunes, que todo eso siguió y empezaron las discusiones porque Juan Pazurita, este influencer, dijo que en México no vivíamos este tipo de situaciones. Cuando en México vivimos un problema de racismo desde hace más de 500 años, por supuesto que lo vivimos y por supuesto que hay discriminación. ¿Y sabes quién escribe el día de ayer una serie de tweets que se disculpó porque dice yo no sé hacer hilos en Twitter, pero lo que escribió fue muy claro? Alfonso Dozal, este actor estupendo que a mí me parece uno de los mejores actores jóvenes que tenemos y describe cómo era su infancia. No sé si lo alcanzaste a leer, pero Alfonso escribe yo crecí en una familia donde se discriminaba, donde usábamos y menciona los términos con los que se referían a la gente de servicio. Dice a mis amigos que eran morenos les hacían el feo, mis tíos, o sea, mis parientes se creían españoles, entonces era imposible que te casaras con alguien que fuera moreno aunque tuviera mucho... Terrible. Él empieza a describir una serie de cosas con las que creció y que fueron parte de su infancia y después al final dice y me disculpo, me disculpo porque ahora en mi familia él ya está casado y tiene hijitos, bueno, no sé si era casado, pero bueno, él sí dice en mi familia esos términos no se usan, esas palabras no se usan y pido perdón y una reflexión muy interesante, muy valiosa de una persona que así fue educado porque así es México, ni modo, hay que reconocerlo, así es México, lleno de estereotipos, lleno de estereotipos las televisoras, lleno de estereotipos todo, imponiendo canos de belleza que tienen muy poco que ver con nuestra mexicanidad, ¿no? Como que exigiendo no ser de una manera que no somos, físicamente por lo menos y la reflexión de Alfonso es muy inteligente, váyanlo a buscar en Twitter, Alfonso Rosal, gran actor y felicidad, muy valiente de su parte me pareció. Pues qué maravilloso, Lupis, porque esto que estamos viendo del racismo, lo que provoca, lo que ya está provocando, lo que no ha provocado en otros lugares, hablamos del policía muerto en Estados Unidos, perdón, del policía que mató a un agente de color en Estados Unidos y todo lo que ha provocado esto, lo que en Guadalajara pasó también a manos de unos policías con Giovanni, creo que se llama el... Giovanni se llama, eso fue en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Me parece. Ajá, sí, y que nadie ha levantado la voz porque estamos muy buenos para unirnos a toda la cuestión allá en Estados Unidos, pero ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando exactamente. Claro, el ciudadano que mataron en Tijuana de la misma manera con la rodilla en el cuello, o sea, miren, más que estar listos para adherirnos a causas del extranjero, lo que estamos, lo que sucede y lo hemos comentado aquí y nos han valido muchísimos insultos de parte de algún sector del público, no de la mayoría porque generalmente son amorosísimos, es, a lo que estamos muy fáciles a subirnos a barcos y a alzar la voz y subirnos a una manada sin voltear, es en general, es que no debería ser nomás por unos, es que no debería existir la violencia en ninguna de sus formas, en ninguna, en ninguna, en todo. Claro, alguien por ahí dijo que echáramos las barbas a remojar y en otra situación pues a las autoridades, por supuesto, pero sí, no es que no apoyemos, Lupita, cosas que pasan fuera de nuestro país, porque de cualquier manera son cosas de la humanidad que no deben ocurrir, pero sí, como que somos en ese sentido de ver mucho para afuera y lo que está pasando, lo que deberíamos estar peleando ahorita, que son los resultados de la investigación de lo que pasó con Giovanni, porque lo estamos viendo en lo que pasó en Estados Unidos y como que no, es muy raro o somos, de pronto, Lupis, muy raros, la verdad. Se tiene que viralizar para que alcemos la voz, tendríamos que alzar la voz cuando están las injusticias, pero bueno, oye, y entonces resulta que hablando de esto, de redes sociales y demás, un fenómeno que se ha dado mucho adentro de los hogares, de las casas, en el confinamiento y se advirtió desde el principio de la cuarentena, hay que tener cuidado porque muchas mujeres o hombres, niños, porque la violencia no más es, o sea, claro, en general se da más en contra de mujeres y niños, pero también los hombres la padecen, hay que tener cuidado en estos confinamientos porque esta energía y lo que tú quieras y hay violencia dentro de las casas y entonces las víctimas tienen que convivir con el victimario y hay que tener cuidado y se advirtió, no vamos a hablar de política, pero fue minimizado, en fin, se está sucediendo, pues lo hemos visto que está sucediendo, los grupos, las Brujas del Mar, las organizaciones lo están denunciando y entonces, ¿qué pasó? ¿qué dijo Bárbara del Regil, por favor? Pues mira, a mí Bárbara del Regil en particular me divierte lo que hace, ¿me explico? Pero cuando vemos cosas así de que hace ejercicio, pues ahí no pasa nada, Luis, el problema de Bárbara del Regil que además la entiendo, ya dio una explicación, ya ves que se salió de Twitter por todas las críticas que tuvo cuando dio su recomendación de cómo debíamos enfrentar a los que son violentos con nosotros, ¿no? Que no creo que sea el mejor método. Es decir, que te pongas la mano en el corazón y cómo, o sea, decía una cosa... Y le digas, oye, así como tú quieres que, así como me tratas, trátate, trátate tú, o no sabes qué, al revés, pero eso no lo entiende la gente, Lupis. Viene a ser feliz, claro, claro. No. A mí, o sea, que hable de otras cosas y que diga ese tipo, sí, pero que no se meta en un tema tan delicado como es la violencia y la familia, Lupis, porque, y menos con eso, si ya estamos criticando al gobierno por el detallito que tuvo, de cuentas, Tavies y todo ese rollo, imagínate a Bárbara de Regil que la vemos haciendo ejercicio y tú, échale ganas y la han criticado de que sí, oye, que no expongas a la gente porque la gente no puede hacer eso y qué tal si se desmayan, si se mueren, si la chingaque porque tú le das duro al ejercicio. Eso es, aparte, lo de la violencia sí me pareció tremendo que lo abordara esta Bárbara de Regil con ese romanticismo Lupis que no se puede aplicar en este tipo de circunstancias y entonces la crítica estuvo al por mayor y entonces ella se enoja y se sale de Twitter y lo agarró y dijo, bueno, a ver, voy a entrar un ratito nada más a decirles que había faltado esto para que se entienda el contexto en el que yo lo dije. De cualquier manera no aclaró nada, o sea, a mí me dijo igual, pero no es yo lo que le dijo a Bárbara de Regil. Aportas cosas padres, nena, no te salgas de Twitter, pero otra cosa más importante, no pierdas el sentido del humor porque a las que la han cagado, cabrón, lo que las ha salvado Lupis es su sentido del humor y darle la vuelta a las cosas como se deben de dar. Ese es mi único consejo a Bárbara de Regil. No tengo otro ni tampoco tengo por qué descuartizarla porque dio unos consejos pésimos para la gente que sufre. Yo creo que trivializó el tema, la verdad, habla de él como tú dices, con un romanticismo muy a la ligera cuando es un problema verdaderamente grave que cuesta vidas, hospitalizaciones, traumas de por vida para las familias, eso, pero bueno, lo trivializó, pero como tú dices, ya bueno, ya ni modo, la regaste por el sentido del humor porque ya anunció que se iba de Twitter y todo el mundo dijo, ah, otra vez te vas de Twitter, otra vez se va de Twitter, todos lo extrañaremos con sus ejercicios motivacionales y bueno, y entonces también en Twitter aparece un video que yo vi el de Susana Zabaleta, ¿sabes qué? No sé si esté yo ya prejuiciosa por nuestro amigo José Ramón que queremos tanto, que nos va a escupir a todos, pero ¿sabes qué? me parece, mira, hay cosas simpáticas como lo que hace la buen fila, simpático, natural, hay cosas que salen naturalmente muy simpáticas, a mí lo que hizo la Zabaleta me parece forzado, es un mensaje que le manda a Gatell, es muy sensual, todo el mundo dice, es como una burla, claro, es una burla, pero francamente no le encuentro lo simpático, tú dime. A ver, Lupis, ¿me estás aclarando que era sarcasmo? Pues yo creo, no, no, o sea, nadie puede, o sea, bueno, si era en serio, es muy tonto y si es para hacer sarcasmo, es muy forzado, o sea, no es que es sarcasmo, es una ironía bastante forzada. Vale, si fue ironía y sarcasmo, no le salió, ¿ok? la parte en donde le dice, hola doctor o estimado doctor Gatell, estoy con usted y le pongo toda la atención muy sexosa, porque deja tu sensual, güey, no, la sabaleta es muy sexosa y a mí donde me dejó la duda es cuando dice la sabaleta que que le mueve las emociones superiores mentales. Sí, me metí lupis porque tampoco, yo dije, bueno, voy a abordar este tema de la sabaleta y a ver qué encuentro aquí y te juro por Dios que yo necesito de alguien que tenga ese manejo del tema y que me explique cuáles son, sí entiendo cuáles son las emociones básicas, ¿no? Primarias, las superiores por ahí entendí que son, que ya tienen que ver con la cuestión sexual y de acá para abajo, entonces no entendí, a ver, Lupis, tú que eres más doctora en eso. No, pues yo tampoco, o sea, yo tampoco le entendí, mira, no entendí el sentido del mensaje y el contenido me parece, o sea, es como, o sea, mira, ¿sabes qué me pareció? Tomar a un personaje que ahorita está sumamente vigente, que es controvertido, que contradice al presidente porque mientras el presidente dice que está aplacada la curva, que no existe pandemia, que ya estamos esperando un rebrote, el señor Gatell dice, la verdad es que estamos en el, todos los días es el pico, llegamos al pico más alto, todos los días es el pico más alto, esto no se ha domado, ¿no? Está aprovechando un personaje que está ahorita en el candelero, que todo mundo habla de él y que tiene una, que está todos los días a las siete de la noche, que además ya se había dicho desde hace un mes, claro, que todo mundo ha dicho, ay, qué guapo el doctor Gatell y el, pero eso de qué guapo y de sexy, se dijo en redes hace un mes, eso ya pasó, me parece a destiempo y el contenido me parece X, o sea, me parece como tener que, a ver, quiero decir algo del señor Gatell, ¿qué podremos decir? ¿qué podremos? Ah, pues esto, así me parece. Muy rebuscada, muy rebuscada, porque lo que da en imagen y al momento de hablar como que se contrapone un poco porque quiere como intelectualizar el mensaje y yo le puedo decir a la sabaleta neta, no entendieron tu mensaje sabaleta, hay seis mil reacciones que no entendieron tu mensaje, estuve ley, 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 lupis y te juro por Dios que todo el mundo qué bárbara, qué arrastrada, ella siempre es muy sexosa, muy vulgar, muy corriente, muy neta, sabaleta. Yo no le veo sentido, no le veo ningún sentido, si lo hubiera hecho, te repito, si lo hubiera hecho hace un mes que fue cuando la gente habló y cuando todo el mundo dijo, ay, qué guapo el doctor Gatelli, hace un mes hubiera quedado perfecto, pero ahorita ya no, eso ya pasó y para la velocidad que nos explique. Que nos explique. No estaría bien, no estaría bien. en alguna entrevista con alguien, ¿por qué? ¿a qué se refiere? Que nos hable del mensaje corporal que envía y el mensaje intelectual y que nos lo esa estimulación intelectual y nos lo compense para que sepamos de qué hablar. Mientras tanto, todo esto fue despropósito. Claro, despropósito. Habla de una estimulación intelectual. Cuando yo no he visto un solo mensaje del doctor Gatelli en donde haga una sola reflexión. O sea, así que tú dijeras, vamos a reflexionar sobre el tema, la humanidad, no, él nomás da cifras, el conteo, explica cómo van las cosas, dice las medidas que se tienen que tomar, pero no veo que haya, nunca, no he visto una mesa de debate, una mesa de discusión, le han hecho entrevistas, pero basados en el mismo tema, en fin, en fin, es así las cosas. Oye, bueno, pues ni modo, vuelve a empezar, Zabaleta. Yo quiero que tú me digas porque te leí en Twitter, a ver, explícame esto, resulta que de la nada, de la nada, es como si yo ahorita les escribiera a mis excompañeros de prepa y les dijera, ¿sabes qué? La chava que se sentaba atrás de mí me jalaba el pelo. Bueno, así más o menos hizo Alejandra Ábalos con Laura Flores y Erika Buenfil, considerando que Erika Buenfil, por cierto, está en las redes fuertísima con TikTok. Y a ver, ¿cómo fue esto? Porque te leí algo muy simpático sobre Alejandra Ábalos. A ver, míralos, todo empieza porque Ábalos expresó, platica una anécdota de su vida. Esa anécdota tiene que ver con Laura Flores y Erika Buenfil hace veintitantos años, veinticinco, veintisiete, no me acuerdo. ¿Ok? Sí, veinticuatro, veinticinco. Entonces, ella platica que estaba dando un show y que entonces estas dos amigas, entre comillas, o compañeros del medio artístico, estaban sentadas en la mesa de pista y se estaban burlando y la que, le estaban haciendo bullying, para que me entiendas. Entonces, ella platica y le hacía bullying, entonces, a ella la distraía porque mientras ella cantaba, esa cancioncita, ¿cómo se llama? Amor, ¿qué? Me acuerdo, no me acuerdo. es que yo no la oigo, pero bueno. Con la cosa, sin afán de molestar, ¿no? Me acuerdo de qué canciones cantaban. Amor, sedúceme, o amor, bueno, algo así. Oye, hace 27 años, Lábalos estaba impresionantemente guapa, de muy buen cuerpo, según yo me acuerdo. Sí, entonces Lábalos platica que Laura Flores y de Cabo Enfil le gritaban gorda, celulítica, no sé qué, en lo que ella cantaba. Obviamente, le echaron a perder su show. Al principio ella dijo, no, me están cotorreando y lo que quieren es que yo las presente. Pero cuando ya dijo, aquí están mis amigas culenas de tal, de cualquier manera siguieron haciéndole bullying. Ok. Ella platica una anécdota de su vida, trae una cosa del pasado y obviamente se actualiza, ¿no? ¿Por qué se hace actual? Pues porque Erika Buenfil pues truena como ejote y entonces agarra y dice, oye, ¿de qué está hablando? Yo, ok, veo los dos videos, Lupis, uno de Erika Buenfil que sí se pone heavy porque entonces le contesta Alejandra Ábalos y yo trabajo y yo esto y yo en otro y casi, casi ponte a trabajar no aún mencionándola. Sabíamos que se me perdió. Claro, claro. Dices que te pongas a trabajar y échale huevos. Así dijo, ¿eh? Lo estoy diciendo literalmente. Échale huevos y no sé qué, no sé cuál, te dejen remitérselo. Veo el video de Laura Flores, infinitamente más tranquila, más en su centro, hablando maravillas de la Ábalos, diciendo que siempre fueron amigas los lugares y los shows que compartieron, compartieron fiestas infantiles y todo ese rollo. Dijo que en su teléfono trae la música de Alejandra Ábalos, cosa que yo no, para que veas, porque por eso no me acordé ahorita del tema ese de que estaba cantando la Ábalos y al final de cuentas le da cachetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque no pasó, jamás porque yo la admiro, jamás porque de hecho compartimos fiestas infantiles, creo que la hija de Ábalos y la hija de Laura Flores son de casi de la misma edad y pues con mucho gusto nos vemos en otro momento, obviamente no en el momento de la pandemia, ¿verdad? y pues lo platicamos. Ok. A ver, luego veo a Adis Tuñón, periodista, que él logra tener a dos testigos presenciales de lo que le ocurrió a la Ábalos con Laura Flores y Érica. ¿Por qué es importante esto, López? Porque Érica Buenfil dice que no existe una imagen de ella en un show de Alejandra Ábalos. Laura Flores dice que ella jamás se hubiera burlado porque admira a la Ábalos. Y de pronto hay dos testigos que es el representante de la Ábalos y la que se dedica al vestuario de Hábalos de hace años que salen a decir que sí, que en efecto, bueno, el representante de Ábalos dijo que no alcanzó a escuchar lo que ellas decían, que sí gritaban pero que no alcanzó a escuchar, pero que sí vio muy imputada a la Ábalos cuando le platicó que estas dos lo habían ido a molestar y hacerle bullying. Y la otra que le hace el vestuario a la Ábalos es así, rajo. Y es así, agarró y dijo que sí, que estaban en esa mesa y que estaban pero que la verdad no vio nada porque estaba atrás. Entonces, ¿cómo vio? ¿Cómo yo? ¿Cómo todo? Claro, claro. Oye, ya no entendimos nada. Pues no, claro. La vida que la Ábalos y Lupis para concretar y terminar con esto dice tener un video que lo tiene que pasar obviamente porque lo tiene en formato el más antiguo de los que yo tengo en VHS. Ajá, y que hay que digitalizarlo. Esperemos que pase la Ábalos porque dice papelito habla hasta me pareció periodista así de yo tengo el papelito y van a ver que... Bueno, ella tiene el video vamos a esperar a que pase a digital y vamos a esperar a verlo y va a estar bien interesante ante Lupis porque ya ves que ahora se lee mucho el lenguaje de la boca y perdón lo que dice si me explico de leer que están diciendo ya hay gente profesional en eso vamos a saber si de verdad fueron a hacerle bullying o no le hicieron o no escuché pero leí que la la buen Phil dijo que ella ni había ido a ese show ni nunca la había ido a ver en su vida ni nada yo creo que si te acordarías si fuiste a algún lugar pero bueno pues eso dice ellas dicen que no sucedió Alejandra Ábalos dice que si sucedió pero ahora últimamente Alejandra Ábalos habla pero de lo de José José pero habla de lo de buen Phil habla como dije en Twitter es la muerte en el sepelo es la novia en la boda es la niña en el bautizo es el mole de todas las celebraciones neta ya le está que bien y no lo digo por Carmelita porque Carmelita siempre le pone el micrófono y luego dice que Dios me piche porque anda opinando de todo no yo creo que el Ábalos se la va a llevar de calle porque no que se mete con lo de José José y que le consta que el hijo Lupita por favor y hay un programa de José José diciendo no es mi hijo nos hicimos la prueba de ADN y que hace el Ábalos yo tengo la prueba de que es el hijo de José José ay no mira ya si ya de plano de plano ella tiene ella tiene otros datos oye fíjate que se estrenó la voz yo me puse a ver la voz el otro día el día del estreno la vi también se estrenó que yo dije pues The Walking Dead porque se estrenó la barra de telenovelas en Canal 7 que para ellos ya estaba muerta la telenovela entonces pues son como un The Walking Dead no pero su barra de telenovelas está bien son buenas muy buenas telenovelas vale la pena verlas la verdad tienen poca audiencia pero pues es un público que está bastante frío en Azteca y ojalá lo sigan porque tienen buenos productos tienen al final Betty la Fea la original hasta las 9.30 de la noche pero está bien pero entonces son repetidas por eso no creo que no vale la pena comentarlas tanto porque son trabajos que ya están hechos y acabados y demás pero se estrenó la voz la voz que yo pues si la esperaba me gusta me dio muchísimo gusto que en esta cuarentena hayamos visto a Belinda y a Montaner en pijama también como todos los que estábamos en casa tantos meses no sé si viste la ropa que tenían de veras parecía que iban en pijama muy bonita con muchos brillitos la de Belinda pero pijama al fin y la de Montaner ni se diga o sea muy fashion pero parecía pijama y en los jueces no da bien María José Belinda Montaner una la primera conguración con una voz impresionante creo que hasta lo que yo he podido ver tienen buenas voces es un programa entretenido para mi gusto la primera parte cuando se trata de que apachurren y volteen es la parte divertida ya después ya se vuelve un programa un poquito cansador y demás como todos pero bueno habrá que seguirlo ¿tú lo viste? ¿viste algo de eso? mira vi el segundo programa Lupis y yo te voy la abrieron con una voz espectacular pero de esas voces espectaculares Lupis que no van a saber dónde ponerla no van a saber cómo promoverla existen hay muchas voces así claro impresionante el cual pero el problema es lo que ya hemos visto ¿quién atrás de esas voces y en dónde van a poder darse esas voces que realmente puedan ser promovidas y bien producidas etcétera lo que no me gusta Lupis y te juro que ya lo tienen que cambiar porque ya no vende son las malditas historias que van hiladas con estos concursantes neta hay historias ya muy forzadas Lupis hay historias que dices neta esa es tu historia uno conociendo historias de veras ya no vale Lupis que se les ocurra algo más dinámico a lo mejor descubrir algo más de la personalidad fíjate y miren les estoy dando la idea y no se las estoy cobrando infelices gracias oiganlo oiganlo fíjate bien Lupis algo que descubra que puedan poner no de la historia de que yo entonces mi mamá se encargó de mí y me sacó adelante y ahorita está a la no algo que tenga que ver con esa personalidad que son al final de cuentas Lupis las que atrapan en un conjunto de un buen cantante ¿me explico? que denote su temperamento su carisma pero en diferentes formas de exponerlo para que tú se la compres para que tú cuando lo veas cantando ya sepas que ese cabrón tiene un sentido del humor chingón o ya sabes que ese cabrón tiene un carácter X para determinada cosa no sé hay muchas maneras de explotar la personalidad de un artista porque al final de cuentas Lupis no se trata si la mamá no sacó adelante y entonces él mientras se chupaba el dedo no wey al que vamos a comprarle al que vamos a ir a ver es al cuate que está en la escena es una manera conjunta de vender de una manera más dinámica y más original a un participante en un reality show de ese tipo a las cosas que ya ni la rosa de Guadalupe cabrón ni aunque les avientes el viento entero ni que les avientes 40 rosas no fíjate que sí a mí también me pareció ya que abusan mucho porque por lo menos de tres participantes se les murió alguien y además me voy a decir sí, híjole y qué mal porque no quedó o sea la verdad es que no explotan demasiado son sensibeleros son el sentimentalismo mal explotado que además que tiene que o sea que suena horrible lo que voy a decir pero por mucho que te haya pasado en la vida si no tienes talento pues no tienes talento bonito sería que primero me presentes el talento y que entonces el público después conociera un poco de la historia pero de otro lado como dices tú que dijeras oye mira tiene este gran talento ay por cierto en su vida sucedió o sea no antes porque es como explotar un sentimentalismo ya que ya pasó de moda que ya pues ya la verdad es que como tú dices ¿a poco no le ha pasado algo? a ver Lupis sí o no tal parece porque además así somos los ojo tal parece que pelean por la historia más triste más sí me explico para que la gente sienta compasión o lástima o o vaya queriendo abrazarlo cobijarlo cuando lo que estamos peleando en un escenario es voz talento afinación etcétera que estés bien plantado entonces sí lo hemos visto porque en otros concursos así o en otros programas así neta ganaba el que puta madre era el que más sufría el que había venido del infierno el ave fénix que se había no no se trata de eso es la voz Lupis es la voz estoy de acuerdo que explotan la parte más triste de las historias oye y a ver haciendo un recuento en las academias y lo que tú quieras yo francamente no me acuerdo de la historia triste de nadie de los famosos o sea de la parte triste que haya contado Miriam Miriam o que haya contado este Jair o que haya contado Carlos River de Carlos pues porque he platicado con él en corto pero yo franca al final ni te acuerdas de las historias que te contaron debían buscar algo a lo mejor un poco de humor algo algo distinto oye fíjate yo sabes de qué me acuerdo de Jair y no es que la tristeza de que no podía ver a su hijo pero estaba muy bebito su primogénito acuérdate y entonces ahí de pronto se lo aparecen en el show y bueno está bien pero Jair canta poca madre me acuerdo que tenía un defecto en los pies no fueron a sacárselos en cámaras no manches que es eso yo no me acuerdo la verdad pero bueno si son cosas que se explotan en el momento pero para que es un programa musical que a mí me gusta me entretiene me divierte sí bastante y qué bueno que lo hagan y que la gente vaya y cante y que veamos algo distinto en televisión abierta y que haya un escape pero oye y entonces también están en televisa produciéndose ya telenovelas están reactivando con muchos cuidados con la sana distancia y demás y se tuvieron se retrasaron creo que nada más una semana Lucero Suárez y Nicandro Díaz que tienen ya proyecto pero bueno ahí van y pronto los veremos al aire Nacho Sada también está preparando telenovela en fin habrá cosas que ver y a ver si retomamos ahora las novelas y las platicamos bueno ya habíamos hecho el intento con la de Adrián Uribe yo hice el intento pero fue demasiado la verdad miren la novela estaba mala y luego en cuarentena pues se pone peor mucho sacrificio era demasiado sacrificio pero yo prometo que que retomaré novelas pero claro con su debido como con su debida medida cuando se puede Lucas cuando no no y ni modo y ni modo oye ni modo estás haciendo huevo no tampoco tampoco es manda tampoco es manda oye hay un tema con el que quiero que cerremos que ha sido un tema que mira Gustavo Adolfo Gustavo Adolfo Infante lo dijo muy bien ni siquiera sabíamos quienes eran las lavanderas y ahora ocupan todos los titulares y todo el mundo se interesa claro Gustavo Adolfo fue finalmente y entrevistó a la otra parte después de que había salido ese entrevistó a Carla Panini y a Mérico Garza en una muy abusado porque pues ha distribuido la entrevista durante toda la semana y entonces ellos dan su versión dan su versión que por supuesto como lo habíamos dicho aquí pues hay que escuchar las dos voces unos siguen defendiendo a Carla Panini bueno Carla Panini creo que dos nomás pero la sigue la de Ferre y otro sacar la luna y salen muchas cosas que lo dijimos aquí o no es cierto Claudia que dijimos es terrible que vayan y rasquen algo de una persona que ya no está para alzar la voz que pretendas honrarla sacando basura o sea sacando a la luz temas que van a lastimar más su imagen y que está pasando ahorita pasa la entrevista que hace Gustavo Adolfo Infante a Américo Garza y a Carla Panini mentira o verdad pero ensucian la imagen de Carla Luna y su familia o sea lo habíamos dicho mira ayer este señor escribe algo muy cierto que era el problema de este tipo de mentiras es que cuando se dice permean tanto que aunque no sean verdad se van a quedar que es la posverdad de lo que ya habíamos hablado aquí un documental que hay en HBO o me aparecen en un canal el tema es que a mí me gustó la entrevista de Gustavo porque no cometió el error de otras veces de él dar su opinión no pues va saca la información y la presenta lo cual está bien me gustó su entrevista pero ahí está ahí está el otro lado de las cosas creo que nosotros fuimos en el inicio de abordar el tema de las lavanderas eso que estás diciendo es real van a escarbar ok ya unos dieron su versión está bien ir por la versión del otro pero pasa y pasó lo que tú y yo vaticinamos va a salir más mierda más mierda más mierda y al final de cuentas las únicas que salen raspadas son las hijas de Carraluna y te voy a decir por qué verdad o mentira que se pueda comprobar o no el resultado de lo que hay para la historia de esas niñas y siempre lo voy a repetir siempre voy a estar encima de eso Lupis el resultado para estas niñas en su historia de vida y de familia es que el papá es un cabrón infiel traicionero la madrastra es prostituta y drogadicta aunque sea mentira la abuela a raíz de la entrevista de Gustavo Adolfo Infante surge que ahora eso lo dicen ellos no yo es el resultado estoy haciendo un resultado estoy haciendo un conteo entonces la abuela materna es ladrona y entonces el abuelo estuvo en la cárcel por narcotráfico y ya y le paramos porque también intentaron o que nadie le puso mucha atención a la hermana de Carla Luna que también la involucraron y supuestamente que tienen todas las pruebas para demostrar que qué pena me da el caso yo voy a seguir diciendo lo mismo Lupis entre que se avientan unos y se avientan los otros el pinche resultado es el mierdero que está rodeando a unas niñas que no tienen edad y que no tienen todavía capacidad para decir déjenos vivir en paz porque estas niñas ya se meten a internet porque estas niñas ya tienen acceso a eso y acceso a lo que dice el papá y a lo que dice la familia materna ok claro no te voy a decir más allá de no me importó mucho estuve como escuchando pero no con mucha atención tampoco y no porque me interesara suficiente la entrevista de Gustavo me planteé que es bueno y que puede hacerla lo que me parece excesivo en Gustavo y también lo puse en Twitter es que pone que los colegas lo envidian porque no palomean su entrevista ok yo Claudia no le voy a explicar lo que piensen los demás no es mi pedo yo le voy a explicar a Gustavo Adolfo Infante por qué no palomeé su entrevista porque todo lo que salió por boca en defensa de ellos pero al final de cuentas todo lo que salió por boca del tal Américo y la Carla Panini fue mierda para las niñas que tienen viviendo con ellos ella es la madrastra que dice que es una gran madrastra y muy buena para ellos porque es como si fueran sus hijos y él porque es un gran padre que protege a sus hijos ojo ojo Américo Garza si quieres proteger a tus hijas no es la mejor manera no es la mejor manera y hasta ahí llego no, no voy a palomear una entrevista donde brota tanta pinche mierda porque no sería lo que a mí me gustaría y lo he insistido en decir es que mira dice Américo Garza que está mal la familia de Carla Luna porque no se litiga en medios y él a su vez ellos a su vez hacen una entrevista y sacan a la luz tantas cosas como tú estás diciendo si lo dijimos desde el principio esto lo único que afecta es al hijo de Carla Panini a las hijas de Carla Luna afecta a los hijos de quien sea cualquiera que esté involucrado ¿qué pasó? según entendí creo que presentes en la entrevista de Américo Garza y Carla Panini estaban abogados o un abogado por lo menos según entendí en algún momento claro no es lo mismo tener el valor de enjuiciar a una persona como es Frida Sofía y decir que es una a la gana que es una malviviente que se le salió mal a Alejandra Guzmán que es una mala grave porque no hay ningún abogado porque no estás frente a ella y entonces contraponer para conseguir aquí de todos modos no había que contraponer a nadie están contrapuestos las dos partes no había mucho que rascarle por eso creo que Gustavo se limita a preguntar y a recibir la información a transcribirla a mí pues no es que lo palomeo no la verdad es que pues agarró bien a ver dentro de este dentro de esta pasividad que está viviendo en medio del entretenimiento en general en el mundo pues agarra una nota ayuda a que crezca pues yo creo que está bien para lo que él hace lo que él hace como hacemos todos o sea las revistas y todo nutre una nota la hace crecer y creo que le da un buen seguimiento o sea creo que le da un buen seguimiento hasta ahí llego ahora de que lo que no está bien me sigue pareciendo terrible que salga la luz tanta basura que ensucie la vida de los niños sí, sí me sigue pareciendo terrible lo que no está bien es que des por hecho que los que no porque ha recibido muchas críticas él mismo lo dijo no lo digo yo él mismo lo ha dicho de que no sé tampoco he puesto atención bueno yo me ocupo de mí yo soy periodista yo veo la entrevista si me gusta no me gusta está manejada así o asado y se acabó palomeo no palomeo no yo no palomeo me explico y creo que lo que está mal es pensar que te llevaste el hit para él el hit de las notas y decir que la gente no te palomea por envidia y eso sí Lucas me parece hablando de narcisismo hablando de soberbia que hemos hablado mucho en este programa de eso hemos hablado de soberbia de otros personajes a lo mejor de política de lo que quieras no puedes salir con esas mamadas güey no puedes salir con esas mamadas estoy de acuerdo pero bueno mira da igual da igual pero bueno pues ya cerremos este programa este jueves maravilloso el primer jueves de junio y un placer está muy bonito el día muy bonito el cielo ventilen sus casas si van a salir cuídense y coman coman rico la otra decían que no que como era posible que seguramente yo no comía sano no de verdad si como muy sano y demás y bueno pues cuídense todos y aquí esperamos sus comentarios ya estás comiendo frijolito arrocito maicito copita de verdura pescado pero en fin maicito en fin ya miren ni siquiera hablamos de política no dijimos nada así que no no nos podrán decir el día de hoy fíjense fíjense cumplidoras pero no hablamos pero ah bueno porque involucraba una persona del medio pero bueno visítenos en el twitter de east en east en el instagram de historia en historia pueden aquí en el canal de youtube por favor pónganle una campanita suscríbanse compartan nos opinen critiquen está bien las críticas está bien nomás no insulten pero todo lo demás está bienvenido en facebook también estamos y visiten la tienda y visiten la tienda nos dará muchísimo gusto y nos vemos en el chat y nos vemos en el chat muchísimas gracias claudia de casa gracias gracias a todos gracias a la producción gracias a todos hasta luego y nos vemos el próximo lunes todos sanos pues ya está lista ahora si nuestra tienda claro todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases gorritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas si nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias Gracias por ver el video.